Desde la Sala de Lectura del Senado de la República, en su edificio de Santiago, nos encontramos ya listos para grabar el último programa del ciclo Pensando Chile. Para quienes nos han seguido en otras ocasiones, saben que Pensando Chile es fruto del encuentro entre el Senado de la República, su centro de extensión y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hacer programas para conversar sencillamente sobre distintos temas, de tal forma que esta conversación fluya hasta usted para su propia y libre recepción, su análisis, y que usted vaya orientando sus decisiones siempre en pro del bien común de Chile. Hoy vamos a hacer un programa levemente distinto del que hemos hecho durante este ciclo, en que en general hemos hablado sobre grandes instituciones o grandes temáticas estratégicas, o hemos hablado sobre la elevación de la política como un valor importante para toda sociedad democrática. Pero hoy queremos conversar sobre el legado de Helmut Kohl, el canciller alemán que ha partido hace poco tiempo atrás. Es una figura que ustedes se pueden preguntar por qué vamos a hablar de Helmut Kohl. Sin embargo, estamos hablando de un canciller alemán que ha marcado historia. Y para eso queremos conversar acá con dos profesores que reúnen atributos, como verán, a partir de sus datos curriculares que nos permiten hacer esta conversación. Se encuentra con nosotros don Mario Fernández, a quien ustedes deben conocer como Ministro del Interior. Así que bienvenido, pero vamos a señalar que don Mario Fernández es fundamentalmente un académico. Él obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg, en tiempos que ya explicará. También fue Ministro de Defensa, miembro del Tribunal Constitucional y otros antecedentes que podríamos agregar respecto de su trayectoria. Por tanto, es un académico que ha tenido participación activa en el mundo político y su formación de posgrado superior. Y también el ejercicio académico lo ha hecho en Alemania. Y también se encuentra con nosotros el profesor Eduardo Araya, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él es profesor del Instituto de Historia. Es doctor en Ciencia Política, en el caso de él, en la Universidad de Mainz o Johannes Gutenberg. Y ambos, entonces, son las personas con quienes vamos a hacer esta conversación. Quiero aprovechar de dar los agradecimientos a ustedes por el acompañamiento que nos han dado durante estos dos meses, de parte del Centro de Extensión del Senado, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y también señalar que UCB Televisión, que le ha entregado el programa a través de la Televisión Abierta, ha hecho su realización. TV Senado, que se lo ha entregado en distintos horarios. Y también a Radio Cooperativa, que vía streaming, ha puesto los programas a su disposición, tanto como la Biblioteca del Congreso Nacional. Caballeros, para comenzar entonces sobre este programa que podríamos titular Helmut Kohl, su figura en Alemania, Europa, e incluso podríamos decir en Chile, tal vez. O como lo dice Deutsche Welle acá, el legado de Helmut Kohl. Yo les pediría una introducción de parte de ustedes, así muy libre, muy abierta, sobre quién es este canciller, pero les pediría que lo conecten con un pedazo, con un momento de la vida de cada uno de ustedes. Bueno, en primer lugar quiero dar mi profundo agradecimiento por esta invitación a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y su canal, y al Centro de Extensión del Senado, y entre otros auspiciadores del programa, que por lo demás es una muy buena muestra de lo que debiera ser, creo yo, más extendido, desde luego, debería ser la formación política, la cultura política, o la educación política o cívica, que tanta falta nos hace en Chile. Ahora, en verdad, la invitación yo la agradezco además por su tema, porque Helmut Kohl ha sido conocido, fue conocido en Chile por distintas circunstancias, pero desde luego es un personaje mundial, de estatura mundial, le tocó protagonismo en momentos muy cruciales de la época contemporánea, moderna, además fue un gran político, en el sentido que estábamos viendo recién, y que usted Bernardo hacía mención hace un rato, político en la más amplia y profunda concepción de la palabra, político como alguien que ofrece su vida, su vocación y sus capacidades para el bien común, desde posiciones de poder, en el buen sentido de la expresión también. Entonces, Kohl es una persona muy elocuente como muestra de este político moderno. Se le conoce como el padre de la unidad alemana, también se le conoce también y con mucha justicia como el padre de la moderna Unión Europea. El tratado de Maastricht en el año 1993 vino a cambiar la denominación Comunidad Europea por Unión Europea, entendiéndose por este proceso nuevo que se abría con la integración de los países del este, después de la caída del muro. O sea, la Unión Europea significó también la amplitud a la europea de siempre, digamoslo así. Y esa en gran parte fue una obra del propio Kohl. Era también Kohl un hombre sencillo, como deben ser los grandes políticos, o como son los grandes políticos, sencillo. Yo lo vi un par de veces por distintos motivos, pero una vez lo vi en la calle principal de Heidelberg, que es una ciudad pequeña, universitaria, donde él estudió. Pero, debo decirlo con orgullo, él se doctoró en la misma facultad que me doctoré yo, en la Facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de Heidelberg. Él se doctoró en Historia, más bien, sobre una obra sobre los partidos en Magunce, en Mainz, o en Rheinland-Falls. Bueno, pero culminando esta primera impresión, una vez lo vi, yo vivía con mi familia por la calle, una calle peatonal, lo vi entrando a tomar un café un fin de semana, en la tarde, las cuatro de la tarde, un día sábado, siendo canciller, con su esposa, y con una enorme sencillez. Claro, él vivía en Ogenheim, que es un pueblo al otro lado del Rhin, estaba muy cerca y era su alma mater, la ciudad donde él estudió, entonces fue a pasear y a tomar té. Bueno, era un hombre, yo tuve oportunidad, ya lo vamos a ver durante el programa, pero tiene toda esta gran, un gran político, un político de envergadura mundial, pero un hombre muy sencillo, muy sencillo. Vamos a quedarnos hasta ahí. Ha notado aquí algunas palabras, quizás. Vida, vocación y capacidad, y sencillez. Profesor Araya, su primera aproximación al canciller Kohl. Yo recuerdo, a ver, más allá de mis recuerdos, déjenme expresarlo de la siguiente manera. Vida, viví una época, al menos en mis primeros meses, en donde uno veía en los medios, en los medios de prensa, en publicaciones periódicas, que Kohl era tratado con mucha ironía, en donde lo que señala el ministro Fernández, esta idea de la sencillez, aparecía en muchos medios como un defecto. Y hay que recordar que Kohl sucedió a dos enormes figuras de la política alemana, dos cancilleres del Partido Socialdemócrata, en primer lugar, Willy Brandt, que entre sus muchas destacadas tareas, al servicio también de Europa, le significó lo que en la época se denominaba la Ostpolitik, la política respecto del oeste, un acercamiento, una suerte de deshielo respecto en las relaciones de Alemania con sus vecinos de las repúblicas, así denominadas en esa época democrática, particularmente con Polonia, con la Unión Soviética y con la República Democrática. Y a Brandt le sucedió Albert Schmidt, que era un político de fuste, un político con fuste de estadista, que era un economista de un enorme prestigio, que venía de Hamburgo, del norte, con imágenes más bien de tipos fríos, distantes. Bueno, y Kohl reemplaza a esa generación de políticos, para decirlo en términos nuestros, como un político provinciano. Y esa era la imagen de... o lo que aparecía como caricatura. Un político provinciano. Había una caricatura muy dura. Era Kohl, la cara de Kohl, como una pera. Lo cual es una forma de decir, este tipo es tonto, simplemente. Kohl tenía un lenguaje muy llano, pero a propósito de lo que decía el ministro Fernández, a mí me parece notable la capacidad de Kohl de transformar eso que, desde cierta perspectiva, podría ser un defecto en una virtud. En la virtud de ser una persona simple. Es por decir, mira, podría ser mi tío, o mi primo, o mi cuñado, un alemán común y corriente, que habla en el mismo lenguaje nuestro, que se comunica... o sea, que no es un político distante. Y yo creo que ahí hay también una... algo interesante de rescatar de la figura de Kohl. ¿Cómo alguien puede hacer de eso que en un primer minuto o en un primer momento aparece como un defecto en una fortaleza? A mí se me hace muy abstractivo lo que dice el profesor Araya. Aquí no se trata de una conversación con dos estupendos invitados sobre una cosa extraña de otro planeta. No estamos hablando de una figura ajena, a nuestra condición humana, ni a nuestra condición como país. Entonces, usted ya lo entendió, porque viene siguiendo el programa durante estos minutos. Entonces, sabe que esto tiene un sentido. Por ejemplo, la idea de la sencillez planteada como un valor, que también es mirada como un defecto, y le puede pasar a cualquier persona, le puede pasar a usted. de la sencillez al defecto, de lo rural a lo urbano, y después los sucesos que vienen van demostrando que esas personas dan frutos no imaginados, por ejemplo. Yo creo que es una lección para todos nosotros. ¿En qué tiempo estuviste, Eduardo, tú allá? Yo llegué a Alemania en el año 86. Estuve dos semestres estudiando alemán en Mannheim, y un semestre viviendo en Lübdigshafen, que era como la patria de Helmut Kohl, y después fui a estudiar a Mainz, ya en el año 87 en la universidad, y regresé a comienzos del año 91, si mismo no recuerdo. Sí, en el 91. Por lo tanto, me perdí ciertos eventos importantes en la historia de Chile, como el triunfo del no, pero me tocó vivir la experiencia de la reunificación. Un poco de lejos, en la Renania, en las tierras del Rin, lejos de Berlín, pero ahí, y recuerdo haberme pasado, haberme pasado pegado un día entero, el 9 de noviembre, en la televisión, viendo en la televisión en blanco y negro, aún, al menos era lo que yo veía en mi casa, me parecía, tenía así claramente, claro, porque yo estudié historia, la certeza de haber vivido un momento histórico de esos momentos que son irrepetibles, y poder haber dicho, mira, no estuve en Chile y me perdí un momento histórico, pero estuve en otro momento histórico que puedo atesorar como un recuerdo importante en mi vida. Lo que parece perdido parece ganado. también. Bueno, yo estuve, estuvimos como familia, digamos, nos fuimos recién casados con mi mujer, el año, en enero del año, febrero, el año 75, becados por la Fundación Konrad Adenauer, y estuvimos hasta el año 81, la primera vez, esa fue la primera estadía, fueron los estudios, hice el magistro, el doctorado, y me contrató la universidad como académico durante dos años. y después volvimos a Alemania en el año 88, hasta el año 90. Entonces, por lo tanto, coincidimos, no en la misma ciudad, pero, pero, yo también viví la, en la caída del muro en Alemania, también lejos, en Heidelberg, que está en el sur oeste, pero, ya el primer día, cuando se abrió la frontera, vimos llegar miles y miles de alemanes del este que venían a visitar, este, la parte de, esta parte de su propio país, que no conocían, y fue una experiencia muy, muy impactante. Esa fue nuestra segunda estadía, yo fui contratado por la universidad, también como un, en un cargo académico, docente, y fui embajador de, de Chile en Alemania, ya en los años, en el año 2000, del año 2003, al año 2006. Los tiempos, los tiempos del canciller Cole, ¿cuáles son? Porque en un largo periodo, 16, 17 años. Son 17 años, desde el año 82, al 88, perdón, al 98. Pero, habría que decir que, que Helmut Cole, empezó, en la política, a los 17 años, como miembro, y además, muy tempranamente, dirigente, de la juventud demócrata cristiana, en la zona del Rheinland Falls. Y hizo una carrera, larguísima, en su land, en su estado, en Renania Palatinado, llegó a ser, ministro, presidente, el equivalente, de lo que sería, nuestro intendente regional, pero ya, se eligen, y hay además, como es un sistema federal, hay un Lantac, es decir, en un parlamento, él tuvo una, larga carrera, en Rheinland Falls, pero además, habría que decir que, hasta Cole, hasta, comienzos de los años 70, Renania Palatinado, era el Lant, más pobre, y menos desarrollado, de toda la República Federal. Y antes, había sido, había sido, un territorio de Baviera, dependiente de Baviera, históricamente. En la inmediata posguerra, fue una zona, de ocupación francesa, y en los recuerdos de Cole, fue una época durísima. Cole, a los 14 años, durante la guerra, formó, tuvo que formar parte, de un cuerpo, podríamos decir, algo así, como defensa civil, o bombero voluntario, pero en donde, parte de su trabajo, no solamente, era pagar incendios, también, era sacar cadáveres. Por tanto, es una, es una experiencia, muy temprana, de la guerra, y eso permite, entender también, muchas, de las preocupaciones, de Cole, a propósito, de la, de la, de la Unión Europea, de la Unificación Europea, y hay una frase famosa, en la época, ya de la caída del muro, no, no quiero, una Europa alemana, quiero, quiero una Alemania Europea, y yo creo que, ese dato no es menor, la experiencia de la guerra, a propósito, de esta preocupación, por Europa. ¿Por qué, Ministro, se está, sí, no, que hay una, hay algunos, eventos, digamos, que unió, a Cole, con Chile, hay varios, pero hay uno, muy importante, que fue el llamado, caso Jonecker, ya recuperada, la democracia en Chile, cuando, se produjo, la ocupación, digamos, la estadía, del, del ex líder, de la Alemania oriental, en nuestra embajada, en Moscú, y, que produjo un entrevero, por no decir, un incidente, entre Chile y Alemania, porque Alemania quería, digamos, estaba, estaba buscado, Jonecker, para ser juzgado, en Alemania, y, y, por lo tanto, eso causó, una, una situación muy complicada, entre dos países, tan amigos, pero además, entre dos líderes, que estaban unidos, por su propio partido, Helmut Kohl, y Patricio Elwin, y que habían tenido, mucha, cercanía, en eventos internacionales, demócata cristiano, etcétera, y Kohl, había sido, había ayudado mucho, en la recuperación democrática, en Chile, pero, lo importante, es que, en ese momento, estábamos en una posición, de crisis, había un entrevero, entre los dos países, y, aquí, hay un, aquí, digamos, entra un tema, de política, alemana, bien importante, porque, la idea que había acá, era que, Alemania, estaba muy enojada, con Chile, esa era la percepción, la percepción chilena, y también, por las declaraciones, digamos, y la diplomacia, alemana, era dirigida, por, Hans Dietrich, Gencha, que era, el jefe, del partido liberal, coaliado, con la democracia cristiana, en el gobierno, y, él era especialmente duro, con Chile, entonces, don Patricio, él, estaba preocupado, de que un país tan amigo, fuese tan duro, con nosotros, y, hubo un grupo, de chilenos, que habíamos estado, en Alemania, que teníamos, responsabilidades de gobierno, que fue consultado, por don Patricio, a ver, díganme, esto, esto además, de que Carlos Zuneus, que era el embajador, en Alemania, había sido, becado en Heidelberg, también, y conocía muy bien, pero acá, a la mano, nos tenía nosotros, y, le explicamos que, habían elecciones estaduales, en dos estados alemanes, en esos días, y el partido liberal, estaba luchando, para obtener, más del 5%, que le permitía, mantenerse, como partido, como partido, entonces, había también, algo de política interna, en la dureza, de Gencha, bueno, y, Cole, envió un mensaje, a don Patricio, que se quedara tranquilo, que el problema, se iba a arreglar, o sea, diciéndole, mire, no se preocupe tanto, por lo que dice, nuestra diplomacia, porque, yo estoy claro, que tenemos que arreglar, y efectivamente, se produjo, un acuerdo, finalmente, que solucionó la crisis. Vamos a detenernos, un par de minutos, aquí, con esta historia, que ustedes han tocado, como pueden ver, nos va a costar, mucho, poder ordenar esto, como en una sola línea, pero la riqueza, del programa, consiste, que son pequeñas fracciones, que el arte de ustedes, es poder juntarlas, en un solo cuadro, para ver, qué conclusión, podemos sacar, volvemos de inmediato. Volvemos a Pensando Chile, estamos conversando, sobre la figura, del canciller, Helmut Kohl, que ha fallecido, hace poco tiempo atrás, y que es una figura, de talla mundial, sobre la cual, queremos sacar, algunas conclusiones, idealmente, para ponerlas a disposición, de ustedes, e incluso, en el análisis, de nuestro propio país, contamos acá, con la presencia, de dos académicos, formados en Alemania, ambos doctores, en ciencia política, en distintas universidades, el profesor Eduardo Araya, de la Católica de Valparaíso, y el ministro, Mario Fernández, académico, para el efecto, en esta conversación. Ministro, ¿por qué no hace usted, pequeños enunciados, respecto del término, de la guerra? Que parece tan lejana, pero fue ayer, al final. Bueno, cuando nosotros, llegamos a Alemania, con mi esposa, en el año 75, todavía quedaban, muchos vestigios, a pesar de que ya, había pasado, el llamado, milagro alemán, de la reconstrucción física, digamos, pero quedaban vestigios, vivos, culturales, además, en las conductas, de la guerra. Por ejemplo, la cantidad de, señoras, de edad ya, solas, viudas, de la guerra. Eso era notorio, en los tranvías, en la calle, era notoria, a esa edad, en esa franja etaria, una diferencia, muy marcada, de mujeres, y de hombres. Y además, eran personas que, estas señoras de la guerra, que tenían una actitud, como de suavidad, y de abrirse con toda la gente, de cariño, agradecidas de la vida, de haber superado todo ese horror. Y nosotros lo vivíamos, nuestros tres hijos nacieron allá, entonces eran niños pequeños, y muchas veces, nos topábamos con esta señora, en algún lugar, en el tranvía, o en la calle, o en algún negocio, y ellas inmediatamente, abrían la cartera, sacaban un dulce, un bombón, pedazo de chocolate, qué sé yo. y esa era una escena repetida, que daba cuenta de que los restos de la guerra, humanamente hablando, estaban presentes. Y lo otro muy notable, que nos sirvió mucho a los chilenos, que estuvimos en esos años allá, para nuestra vida política futura, fue la enorme capacidad de diálogo, en la política. el huir del conflicto innecesario, huir del conflicto innecesario, una tendencia psicológica del sistema político, a tomar acuerdos, a tomar acuerdos, a tener una... Lo mismo hacía Alemania en Europa, sabiendo la imagen que tenía como país, y el rol que le había tocado cumplir en la guerra, entonces jugaba realmente, en la política europea, a ser siempre un factor de unión. Lo que relata el profesor Araya, respecto del papel de Willy Brandt, con el este, ¿no es cierto? Y da cuenta de eso. Adenauer se abrió hacia el oeste, y especialmente con Francia, con Francia, es famosa esa foto en Rheims, los dos en la... Y Colt también, hay una foto muy bonita con Mitterrand, con Mitterrand que están de la mano. En el aniversario de la batalla de Verdun. De Verdun. Entonces hay una actitud de unidad, unidad que tuvo después unos frutos muy claros con la reunificación. ¿Sería muy rápido concluir, o mucha falta de rigor concluir, que esta valoración del diálogo es fruto de la experiencia de la tragedia? Claro, en gran parte sí. Y cuando uno no ha tenido tragedias, ¿podría uno concluir entonces que no le da al diálogo la verdadera valoración? ¿O es pasar muy rápido a una conclusión? Nosotros tuvimos una época en los 60 cuando no teníamos tragedias lejanas que nos faltó diálogo. Hay un tema de valoración cercana. Nos pasó a nosotros también en los 90, quizás en la década siguiente también, a Chile, y es bueno que haya pasado. Claro, además, Europa como tal, como concepto, el profesor Araya, el historiador puede dar mejor cuenta de esto, pero como concepto se implantó después de la guerra como algo propio de todos. El concepto de Europa es nuevo eso, quizás después de Carlos Magno, quizás de cuánto tiempo atrás, pero el concepto de Europa como una entidad única es producto de la guerra, sin duda. ¿Cuánta gente muere en la guerra segunda? La cifra ya no la recuerdo con precisión, pero deben ser unos 40 millones. 20 millones de rusos. Claro, murió gente en todo el mundo, además, en el extremo oriente, por eso es la guerra mundial. Ahora, toda la conversación de ustedes aún está con la Alemania dividida. Sí, claro. Aún no hemos hecho caer el muro. Sí, déjame decir algo a propósito de tu pregunta, Bernardo. Hay un discurso famoso del canciller Koldt, el Neset, en el Parlamento de Israel, en donde Koldt habla en su primera frase de la gracia de un nacimiento tardío, de la gracia como la gracia de Dios, de no haber sido él parte de la generación de la guerra porque él nació muy tardíamente, en el año 30, y por lo tanto al 45 tenía 15 años. Y Koldt lo dice en un lugar muy significativo, el Parlamento de Israel habla de la gracia de Dios. Koldt era un católico muy observante, venía de una familia católica conservadora muy tradicional y él fue un católico observante toda la vida y habla de la gracia de Dios del nacimiento tardío. y en ese sentido yo creo que también Koldt fue siempre un agradecido a la vida. Yo, a propósito de tu invitación, me tomé el trabajo de ver un par de documentales recientes de la televisión alemana y Koldt en un documental que debe ser del 2015, por ahí, ya bastante enfermo y viejo, finaliza un poco de nuevo con esta idea de un hombre agradecido a la vida, dice, mira, yo cometí errores, hice lo que creía que tenía que hacer, pero soy una persona que agradecida a la vida, de la oportunidad que ha tenido y de que se tiene que hacer cargo de que cometió errores, pero que también hizo, intentó hacer cosas positivas para los demás y que alguna de esas cosas positivas también logró. Esto lo asocio yo con el agradecimiento a la vida de estar vivas de esas mujeres de los años 70 con ustedes recién llegando que extienden sus manos para manifestar que están vivas pero se relacionan con estos niños que son tus niños como una conexión generacional, como algo que parece tan sencillo, tan sin sentido y es profundamente espiritual. Claro. Y además hay un retorno de Alemania a sus raíces antes del nazismo, digamos. Muy, muy, digamos, muy notable desde el punto de vista espiritual y académico. Nosotros dos estudiamos en universidades muy antiguas y por lo tanto que están llenas de una tradición, bueno, medieval y después de todas las épocas, de todas las distintas épocas de Europa normalmente marcadas por guerras y por destrucciones y por antagonismos, digamos. Pero junto con eso siempre en Alemania se fue desarrollando simultáneamente en todos estos siglos una tendencia humanista y muy profunda. los grandes filósofos, una gran parte de los grandes filósofos de todo ese tiempo son alemanes que marcaron la época, ¿no es cierto? Kant, Hegel y bueno, para quién nombrar a tantos. Y por lo tanto hay ahí una, pero hubo un redescubrimiento de sí mismo, de los alemanes se nutrieron después de la guerra para recuperarse en todo sentido nutriéndose de sus propias raíces, de sus propias raíces espirituales y académicas, digamos. Y por lo tanto reconstruyeron las... Hay historias muy emocionantes, por ejemplo en Heidelberg Karl Jaspers fue expulsado de la universidad porque su esposa era judía y fue expulsado y volvió después de la guerra como un amuno, como, bueno, aquí estamos de nuevo. Aquí partimos. ¿Qué pasó ayer? Gustav Radbruch, el gran penalista, el gran filósofo del derecho también. Hay un texto muy emocionante de la clase que él dictó cuando se reabrió la facultad de derecho de la universidad de Heidelberg después de la guerra. Y hace un gran alegato contra el positivismo jurídico, literalismo jurídico, de que una orden es una orden, dice, una ley es una ley, haciendo un símil de un positivismo que finalmente fue muy destructivo. Entonces hay una vinculación con la tradición alemana que sirvió mucho para la unificación después. ¿Cómo veía Cole este país que es uno partido en dos partes? Mira, déjame aprovechar tu pregunta para hacer una suerte de preámbulo al tema de la reunificación. revolución. Al año 45 los aliados que derrotaron a Alemania tenían claro que había que resolver un problema que no se pudo resolver después de la Primera Guerra Mundial, que era impedir que Alemania se transformara en una amenaza para el vecindario. Y a lo largo de la guerra hubo una enorme cantidad de planes, pero nunca hubo como un proyecto de división de Alemania. La división de Alemania se fue dando de manera paulatina en el marco de la Guerra Fría entre el año 45 y el 49. Uno podría decir que los aliados no hicieron lo que pensaban y finalmente terminaron haciendo lo que nunca pensaron que fue crear un Estado porque efectivamente la República Federal se crea en el contexto de la Guerra Fría claramente no solo por una decisión de los aliados o en particular de los norteamericanos, sino también bajo el liderazgo de una otra figura notable y extraordinaria en la Alemania de la Pujerra que es el canciller Konrad Adenauer. Pero en un contexto en donde siempre la situación de Alemania tanto desde el punto de vista de los aliados como desde el punto de vista de la élite de la República Federal Alemana fue una situación un provisorium. Tanto es así que la constitución nunca se llamó constitución. Se llamó ley básica porque el supuesto es tendremos una constitución definitiva el día que nos reunifiquemos. Entonces es perfectamente comprensible que en una figura como Cole pero también probablemente en Brandt haya estado siempre el sueño de la reunificación y la diferencia sustancial es que Cole tuvo la oportunidad en una coyuntura muy especial de concretar ese proceso pero además habría que decir con mucha claridad a partir del testimonio por ejemplo documental de figuras con Gorbachov el presidente Bush el presidente Clinton de que de no haber sido por Cole en el minuto de la caída del muro entre el 89 y el 90 probablemente la unificación la borrada unificación de Alemania hubiese tardado 10 años. a mí me parece fascinante desde el punto de vista político en una figura como Cole esta dualidad que se integra de tener el sueño el gran proyecto pero la habilidad extraordinaria de usar la coyuntura contra viento y marea porque lo hizo contra su con su amigo en contra de su amigo Mitterrand para empezar su amigo porque alguien tiene una relación personal en contra de la preferencia de Margaret Thatcher con una distancia una relación más o menos distante con los norteamericanos en contra de la oposición de Gorbachov inicialmente y contra viento y marea Cole logra imponer su programa y termina en el lapso de un año reunificando Alemania eso me parece una cosa extraordinaria había mucha resistencia a la unidad alemana que provenía del historia también cuenta que un francés famoso dijo yo quiero tanto Alemania que me gustaría que siguieran habiendo dos entonces hay una ironía ¿cuál era el sentimiento de la Alemania dividida en dos? ¿cuál era el sentimiento que había? los propios alemanes los propios alemanes no se creían a la larga en lo profundo de su ser no creían de que de que fuesen dos países distintos nunca nunca tuvieron una sensación se hablaba siempre de dos estados y una nación y por lo tanto eran parte además había muchos vínculos familiares entre los dos lados digamos gente en los dos lados los que quedaron a un lado y quedaron al otro además que el proceso mismo de la caída del muro y la reunificación se produjo muy rápido fue una sucesión de hechos en ese verano verano europeo del año 89 con las sucesivas tomas de las embajadas alemanas en Praga y en otros lugares que fueron fue descascarándose la estructura del comunismo europeo digamos del este pero ahí está la visión de Kohl la visión de actuar pero sin desbaratar nada actuó como preparando el camino para lo que venía después no se apresuró pero fue hilvanando digamos además el acuerdo con los aliados porque los aliados tenían presencia física todavía en Alemania el estatuto de ocupación la ocupación es dos más cuatro los acuerdos dos más cuatro son las dos Alemania y las cuatro potencias o sea todavía en el 89 eso era una realidad y Berlín la ciudad todavía tenía digamos en teoría tenían el derecho de estar físicamente ahí digamos los ocupantes entonces por lo tanto fue un proceso un proceso típico que requiere de un liderazgo las cosas ocurren en las estructuras pero requieren de una de una de la visión de alguien que orienta las cosas y Alemania encontró a Kohl en ese él tenía el arte del manejo de los tiempos entonces sí y de la persona y de construir relaciones personales por ejemplo que mira la primera yo le he ido a una historia sobre las relaciones personales y de la cocina la primera la primera podríamos decir el primer evento en la relación entre Kohl y Gorbachev fue desastrosa porque Kohl en un arranque de poco poco tacto lo comparó con Goebbels en realidad lo que quiso decir además estando en Estados Unidos a un medio norteamericano lo que quiso decir paradojalmente Kohl es que Gorbachev tenía un gran talento comunicacional en el fondo era un reconocimiento pero lo hizo muy mal evidentemente que en una figura como Gorbachev y en la élite del Partido Comunista en ese minuto estamos hablando del año 86 cayó pésimo además en la primera entrevista que tuvieron Gorbachev le dice mire Sean Kohl o canciller usted dice exactamente lo mismo que dicen en Washington y la única diferencia es que usted lo dice en alemán ¿tiene usted ideas propias? entonces la relación inicial fue extraordinariamente gélida pero con el curso de los años y particularmente en todo este contexto de esta disolución de los países de la Europa del Este las necesidades de la Unión Soviética de tener mayores vínculos o mejores vínculos con Occidente Gorbachev y Kohl construyeron una relación muy cercana y eso según el propio Gorbachev fue fundamental porque de nuevo por una razón porque decía Gorbachev dice porque Kohl finalmente era como un ruso yo podía tener relaciones de confianza con él y de hecho la última fase de la negociación 2 más 4 las dos Alemania más las cuatro potencias de ocupación la resolvió Kohl en un viaje a la antigua Unión Soviética en donde se entrevistaron con Kohl en donde resolvieron un punto que claro visto desde acá en retrospectiva era un detalle pero era un punto muy importante era cómo resolver la salida de las tropas soviéticas de la antigua República Democrática en donde el problema finalmente de Gorbachev era financiero cómo construimos cuarteles y casas para los tipos que van a tener que volver y Kohl bueno si ese es el problema entonces lo solucionamos pero eso que parece una transacción comercial no es sólo una transacción comercial es producto previo de una relación de confianza una relación de confianza que permite una solución simultánea nos vamos a detener un par de minutos para volver a la parte final del programa bien vamos a la última parte del programa ya podríamos decir momento de conclusiones dentro de lo que se puede hacer de esta historia tan larga intentada de conversar en 50 minutos yo le voy a pedir al profesor Araya que nos haga como su última intervención respecto de esto y también si pudiera tener alguna nota respecto de las debilidades o de las dificultades que pudo enfrentar esa persona como toda persona bueno hay una frase del casiller Kohl en donde en una entrevista en televisión en donde él describe como él ve o como entendía el tema de hacer carrera política y lo compara con la cordada de un andinista o la cordada de los andinistas los andinistas van unidos por una cuerda entonces dice el que va primero tira a los otros los impulsa y tiene que marcar la ruta pero los otros los sostienen por lo tanto hacer política no es simplemente es el problema del liderazgo pero no solo el problema del liderazgo también es el problema del equipo y además de la lealtad porque lo que hay en una cordada de montaña yo nunca he hecho alta montaña pero me gusta la montaña es la confianza porque uno siempre está en un medio hostil que además puede ser muy cambiante entonces siempre hay mucho riesgo hacer carrera política supone liderazgo pero también trabajo en equipo y confianza y por lo tanto lealtad y a propósito de las debilidades de Kohl yo creo que Kohl al igual que otros grandes hombres grandes figuras de la política europea como Wilson Churchill fue de los que nunca le costó pensar que tenía que retirarse a tiempo y pudo hacerlo pero tuvo la posibilidad de hacerlo en un momento muy complicado que era la introducción del euro en Alemania que generaba una resistencia espantosa y habiendo podido decir no yo ya cumplí mi tarea y me retiro él asumió de que la persona indicada para liderar un proceso a contrapelo de la sociedad alemana tenía que ser él y por ejemplo no la persona que todo el mundo veía como su sucesor que era Wolfgang Schäuble el actual ministro de finanzas un otro político extraordinario creo yo en la política alemana del siglo XX y lo que era el XXI y en este sentido la lealtad hay que recordar de que Kohl sale habiendo perdido la elección posteriormente su figura se ve salpicada por un tema también de financiamiento ilegal de la política pero hay que reconocer a propósito del sentido de la lealtad y de la palabra empeñada que él a pesar de que eso le generó mucho más costos personales nunca reveló los nombres de las personas que habían contribuido a este financiamiento ilegal por este sentido del honor y de la palabra empeñada y falleció murió sin revelar pero pero parece que están llegando los tiempos en que esto se analiza con otra perspectiva y y lo que uno ha podido escuchar sobre la obra de él claro porque porque la política siempre tiene estas dimensiones no es cierto de la grandeza pero también como dice Max Weber en un texto muy famoso tiene esta cosa un poco oscura que es el tema del poder y la competencia por el poder y eso siempre está ahí y Weber dice que en el fondo la política también tiene algo de la tentación del demonio es una metáfora que él usa no porque sea demoníaco sino porque tiene esta dimensión menos noble y por ejemplo la actual canciller Merkel se vio en la necesidad de establecer distancia en este escándalo para garantizar también podríamos decir la preservación de la imagen de su propio partido y tomó una decisión dura que a Cole le dolió probablemente de haber sido una de las decisiones más dolorosas en su vida que le quitaran la presidencia honoraria de su partido al cual le había dedicado la vida entera desde los 17 años pero lo subió ahora continuando con ese relato que es muy complicado pero también es muy pedagógico y Cole decía política es lucha es una frase de él política es lucha es lucha y por lo tanto era un era un proceso digamos de la política en el buen sentido lo que Weber también Max Weber de Heidelberg decía bueno Weber decía algo que desgraciadamente incluso nuestro mundo chileno se usa mal se interpreta mal la política es una profesión pero en el sentido verdadero de una persona que tiene que ocupa su vocación en algo que él domina y para lo cual tiene vocación digamos hay tres elementos que juegan en un político la capacidad el talento político que es algo con lo que se nace no más la formación y la vocación hay personas que tienen talento que se forman pero que no tienen porque a uno le gusta la política mire no no me gusta entonces cuando se reúnen las tres capacidades en alguien bueno le resta aplicarlo luchar como decía Cole bueno yo fui testigo ocular por un accidente el año 98 mayo del 98 yo fui invitado por razones de mi cargo yo era subsecretario de defensa en Chile a Alemania y fui invitado al al Partai Tag se llama la Junta Nacional se diría acá de la democracia cristiana en Bremen que iniciaba la carrera digamos la campaña electoral para las elecciones de octubre de ese año y Cole pidió sabiendo que era difícil llevaba 17 años en el cargo y hay desgaste había atravesado por todas estas peripecias que hemos relatado acá pero él terminó su discurso y yo estaba ahí yo lo oí decir eso bueno si ustedes me ayudan lo logramos dijo tenemos esto bueno lo dijo pero viendo la derrota ya y perdió con Schroeder y estrepitosamente en octubre de ese año pero lo que yo quisiera recuperar como enseñanza de esto y que sirve para quienes estamos en la política es que él reunía todas estas condiciones y también estos atributos que son que salen solos pero que dan envergadura a una persona que se ocupe de la política ser humildes sencillos en la victoria cuando se es victorioso y ser grande en la derrota en la derrota y él en verdad tener grandeza en la derrota y él fue muy fue muy digamos fuerte en terminar perdiendo la elección porque no se retiró en realidad lo retiraron digamos la ciudadanía alemana no le dio como recordar como le tocó a Churchill en el año 45 en medio después de una gran obra Churchill había ganado la guerra y los ciudadanos dijeron mire para la guerra era bueno usted pero para la paz quizás no a Cole después de haber hecho tanto por la reunificación bueno finalmente dijeron hay otra necesitamos otra coalición y perdió pero perdió como un grande yo quiero agradecerles a ustedes dos el que nos hayan acompañado para para completar este ciclo de Pensando Chile en este programa que ha sido distinto a todos los demás que hemos hecho como lo dije al comenzar porque creo que es sabio de parte nuestra el que ustedes nos puedan ayudar a comprender como lo han hecho otros porque estamos hablando de una figura histórica quienes estudian historia en Alemania mañana cuando nosotros no existamos Cole está ahí y se hablará y se analizarán detalles que ya deben estar los historiadores pensando pero serán las nuevas generaciones de historiadores quienes van a escribir sobre eso y las nuevas generaciones de alemanes y de europeos y de europeos porque hay momentos que son notables y que yo asocio con esta conversación en nuestra propia universidad de pronto uno está en clases con sus alumnos chilenos de pregrado y están los estudiantes alemanes y franceses sentados en la sala y son jóvenes de 20 años que vienen por un semestre a estudiar con nosotros en el instituto tuyo en mi escuela estoy hablando de centenares de jóvenes en Valparaíso y están ahí y uno se alegra de ver esos jóvenes mucho más si uno contextualiza la presencia de ellos y la amistad de ellos con lo que ustedes nos han relatado acá porque ese es el fruto de esto el fruto de esta conversación son esos jóvenes alemanes y franceses sentados en una sala de un piso de una universidad lejana del mundo en Valparaíso eso es esto yo quisiera leerles a ustedes un párrafo muy breve de una muy sencilla columna que yo escribí respecto del canciller Cole de prensa sin tener el conocimiento que ustedes tienen más que la de un chileno que dice esto tiene un significado entonces escribí lo siguiente dije que con seguridad un estadista constructor de obras sustentadas en sueños superiores me imagino que eso será un estadista debe tener una conciencia profunda del largo plazo y no despreciar el camino que se gana paso a paso que está dicho también por ustedes saber hacer la lectura de su tiempo el momentum lo que ustedes comentaron la lectura de su tiempo y de las oportunidades que emergen como pueden ver estoy leyendo puras obviedades pero están ordenadamente escritas y emocionalmente escritas además a veces inesperadamente y cultivar el diálogo y las alianzas coherentes esto fue escrito antes de este momento como ustedes pueden ver porque es obvio pero es lo que está subyacente en todo lo que ustedes han planteado poder persuadir desde la convicción honorable y positiva sobre el proyecto que contribuye al bien común como es por ejemplo la unidad de la nación y podemos pensar que la unidad de la nación no es solo la unidad de la nación alemana es la unidad de toda nación aceptar las variables de la realidad que impactan en la factibilidad de lo que uno pretende y lo demás si no puede resultar en mera frustración ser responsable también de las consecuencias de los actos de uno entendiendo que la ética es lo que engrandece la política y es lo que hace que la memoria sea buena la memoria del líder sea buena gracias profesores y a ustedes también muchas gracias